Me sorprende el aplomo con el que los diputados del PRI y del PAN tratan de engañar al pueblo de México, diciendo que esta reforma es buena, que va a apoyar a la democracia, que es constitucional y que es legal. Se necesita una dosis o de ignorancia o de sí mismo. Creo que son las dos cosas. La reforma que hoy se pretende aprobar es simple y llanamente el blindaje institucional y jurídico del sistema de complicidades que encarna el Pacto contra México. Es un abuso contra los ciudadanos que vulnera a las instituciones responsables de garantizar el respeto al voto público y la voluntad ciudadana. Ni siquiera justifican o exponen las razones de esta decisión. Lo hacen porque quieren y porque pueden. Para formalizar el cochupo que les permitió repartirse a los magistrados entre PAN, PRD y PRI. Se trata de mantener el control del órgano del Poder Judicial responsable de impartir justicia electoral. Esto es inmoral, pero también es ilegal. Esto es así, toda vez que es de conocimiento público que la convocatoria de la Corte, el registro de aspirantes, la depuración y comparecencia de postulantes, la definición de ternas, las comparecencias ante el Senado y la respectiva designación, ya son etapas terminadas. En consecuencia, al haber producido sus efectos jurídicos el artículo que se pretende modificar, el dictamen propone algo que resulta ilegal y lógicamente imposible. Desde el Senado y ahora en esta Cámara, por la vía rápida, los partidos del Pacto contra México pretenden aprobar una reforma que busca, respondiendo a intereses particulares de una cúpula, prorrogar el encargo de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la última instancia que calificará las elecciones del próximo año y en especial las 30 elecciones concurrentes y la presidencial del 2018. La instancia de la cual depende la certeza y legitimidad en los resultados electorales. Por falta de tiempo, no voy a hablar de las personas que fueron ya electas en el Senado y su relación con los distintos partidos. No traten de engañar a ellos, a esos que están nombrados por el Senado y que no estuvieron satisfechos, está dirigida esta reforma. A la ilegítima negociación para la integración de la Sala Superior del Tribunal, ahora le sumamos la burda e inconstitucional maniobra para ampliar el tiempo que durarán en el encargo los magistrados. Estos cambios constituyen un ataque contra todo el sistema político y democrático del país. Compañeras y compañeros, Morena no puede avalar esta reforma. Estamos obligados a votar en contra y a utilizar todos los recursos jurídicos para combatir la ocupación ilegal de las instituciones del Estado por parte de esta casta de partidos conservadores de un sistema corrupto y caduco. Es cuanto, diputado.